Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, en este caso para nuestros chicos y vamos con un perfume un tanto especial dentro de la casa Guerlain y me refiero al perfume L'Homme Ideal eau de parfum de Guerlain, de acuerdo la versión eau de parfum, dentro de lo que es la colección de para hombre de Guerlain hay muchos tipos y desde luego que juegan con una cantidad de tonalidades muy distintas, vamos a verlo, bueno pues vemos cómo es este frasco rectangular que tiene prácticamente el mismo modo que el resto de la colección, sólo que van cambiando las tonalidades, en lo que es la parte de atrás donde pone L'Homme Ideal también vemos que viene con esas unos dibujos, un tipo de caracteres también identificativos en el perfume, abajo vemos las señas de identidad del perfume, el código de fabricación y por supuesto su taponcito, os leo las notas y lo comentamos de acuerdo, este perfume es del año 2016 de la familia oriental amaderada, con notas de salida de almendra, especias, lavanda, bergamota, tomillo y romero, notas de corazón, cereza, vainilla, incienso y rosa de lugar y notas de fondo, haba tonka y sándalo o de parfum con una duración en torno a las 7 horas, pero aquí todo depende de tu piel y de la persona que se lo ponga, a mí me viene durando esas 7 horas incluso dejando unos rastros de cuero en la piel que siguen persistiendo en mi piel, mi pareja como tiene la piel un poquito más seca le dura algo menos de acuerdo, por lo cual ya sabéis que es muy importante cuidar vuestra piel y que la experiencia de cada uno puede ser distinta, bien intensidad media alta al inicio porque estos primeros tonos entre aromáticos frescos y con una buena carga de estas plantas aromáticas entre las especias y demás hace que te dé una sensación de perfume más alta, luego poquito a poco se nos queda en un perfume de intensidad media pero que aún así sigue siendo muy perceptible, bien este aroma tiene muchas particularidades que quizá y puede ser uno de los lones ideal que más me gusta a mí pero soy consciente de que precisamente por las notas con las que trabaja este perfume va a tener tanto gente que lo ame muchísimo como que no les guste nada en el caso de los chicos, veréis es un perfume que ya en la salida sale con esa nota característica de la almendra, una almendra que viene muy aromatizada por todo este tipo de plantas aromáticas, lavanda, tomillo, romero, esta primera toma de contacto te hace como una un aura de aroma que te rodea, dejando esa almendra en el centro y todo ese mundo de especias y plantas aromáticas, por supuesto poquito a poco ese aroma se aplaca un poquito, nos deja una intensidad media, se siguen manteniendo aquí estas especias y estas plantas aromáticas pero baja un poquito la intensidad, en ese momento nos vamos a encontrar en que la almendra se va a juntar con los tonos de rosa, incienso y cuidado que aquí llega la cereza, una cereza que cuando vimos las distintas tonalidades de aroma de cereza en los perfumes entendimos que hay cereza de mermelada o por ejemplo cereza ácida, aquí nos vamos a encontrar un aroma de cereza ácida que por supuesto le da al perfume, imagínate que llega esa almendra junto con el incienso, una rosa muy flojita, muy delicada, no es un perfume de rosa y aún arrastra un poquito las plantas aromáticas, de acuerdo, lo que pasa es que cuando vamos avanzando en el aroma, esa cereza ácida le va a dar a esas tonalidades que mencionamos, un toque frutal interesante, que es frutal, no es dulce en exceso pero sí que le da una parte de personalidad al perfume ahí en esa parte del cuerpo, cuidado que ahí y yo creo que esa parte de la cereza es lo que puede hacer que le dé el mayor contraste olfativo con respecto a los hombres que lo vayan a probar, bueno con respecto a esto bien desde luego es un perfume que te deja esas cualidades y como te digo en lo que es el perfume quizá y te da la impresión incluso aunque luego nos cuentan que tiene abatón, sándalo, incluso es como si te dejara un ligero aroma o te diera la sensación olfativa que incluso entre medias hubiera un ligero tono de cuero entre medias del perfume y a lo que es el fondo del perfume te deja un aroma entre amaderado, como un incienso ahumado, una madera ahumada en la piel con ligeros rastros de cuero, creo que es porque arrastra un poquito esas tonalidades ácidas ligeramente dulces de la cereza y las plantas aromáticas que se pueden pegar muy bien a tu piel, creo que este es el carácter del perfume y lo que crea más contraste en el aroma es que precisamente estamos jugando con tonalidades que los hombres conocen perfectamente los inciensos, las plantas aromáticas y demás pero juega con ese contraste olfativo de o la vainilla y sobre todo lo que es la cereza, la cereza es la parte más divertida del perfume y yo creo que es una de las partes que más me gustan y hace que sea un aroma masculino muy divertido e interesante olfativamente pero cuando se lo das a probar a ellos a los hombres va a depender mucho del carácter del hombre e incluso un poquito de la edad yo lo digo un poquito en experiencia personal de acuerdo por supuesto esto es cuestión de gustos, que quiero decir que cuando este perfume lo prueba un hombre joven no tanto como adolescente pero ya pasando la adolescencia o sea siendo juvenil es un aroma que a los chicos más jóvenes a los hombres más jóvenes les gusta más es como si a lo largo de lo que es la experiencia olfativa en la perfumería que hay muchos perfumes más dulces dentro de los del mundo aromático masculino si es verdad que esa cereza es mucho más aceptada ahora que cuando ya te vas adentrando en lo que son hombres más maduros ese toque de cereza les da una sensación no que sea un perfume excesivamente femenino pero lo dudan llegan a dudarlo entonces hay algunos hombres que les gusta mucho o que no les gusta nada es más os diré que le pregunté a un hombre que cuando lo probó dice tiene algo que me recuerda al jabón que uso en la ducha así que dentro de eso es todo opinión personal a mí me gusta creo que es especial es distinto es jugar con cosas distintas y de repente encontrar ese toque frutal dentro de un perfume masculino hace que tenga una chispita muy rica por supuesto os lo vuelvo a decir lo importante de esto es probarlos descubrirlos encontrar el que de verdad más te identifica o que más te gusta esta línea de perfumes tiene muchísimos y dentro de esta línea vas a encontrar desde unos más frescos más aromáticos este un poquito más dulce y especial y luego también otros más amaderados o sea dependiendo de lo que busques yo te diría prueba de la perfumería tómate tu tiempo prueba cada uno de ellos para descubrirlo de acuerdo este perfume unisex yo diría que no independientemente de que tiene esa cereza que me gusta cuando me lo pongo todos estos toques aromáticos y demás de verdad se identifica mucho con lo que es un aroma masculino independientemente de que tenga ese toquecito dulce de la cereza perfume que desde luego va a depender de la edad de la experiencia olfativa de los gustos personales por lo cual no voy a decir una edad adecuada para el perfume porque depende mucho de cada uno también esta parte aromática del perfume va a hacer que sea un perfume versátil masculino para poder utilizarlo en cualquier momento del año no es lo más elegante del mundo por lo cual alguien podría utilizarlo perfectamente en cualquier momento del día y las particularidades de este perfume radican en los tonos dulces del perfume lo que hace que sea adecuado para probarlo antes de comprarlo porque puede ser que esas tonalidades te identifiquen o que no te gusten nada por eso lo importante es que directamente tengas la ocasión de probarlo y opinar por ti mismo opinar y precisamente ya sabéis que esta reseña son una opinión personal opinión y experiencia personal con respecto a estos perfumes por lo cual si has probado este perfume lo has tenido te gusta muchísimo o no te gusta nada cuéntanoslo porque tu opinión es muy importante y por supuesto queremos leerte espero que este vídeo te haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo adiós